Hola, estamos en la Sierra Cancelona, en la parte de la Sierra Segorbe. Hemos metido por Viria y bueno, ahora es que hemos encontrado un paisaje muy chulo, con pinares bastante espesos, una tierra muy arcillosa, arenisca, unas... Sí, tengo muchas curvas donde te cruzas a muchos ciclistas, así que hay que dar cuidado. Pero bueno, estamos aquí pasando el día, un día maravilloso que hace, soleado, y bueno, vamos a continuar a la Sierra Segorbe y volvemos para Valencia. Venga, un besito.